Un torneo muy importante en mi carrera, realmente porque es el paso a luchar con las grandes estrellas y ahora sí que me gustaría enfrentarme a toda la gama de luchadores de estrellas, ya sea místico, shoker, el maestro panther, quien sea, quien se ponga en mi camino van a sentir la furia del demonio. Ahí está, pero qué nos puedes decir de todo este público que, bueno, también, no solamente el que estuvo presente, sino toda la gente que te ha apoyado y que yo creo que es uno de los reconocimientos, además de este hermoso trofeo, pues el reconocimiento de la gente, que para ustedes es muy importante. Creo que sí, mira, la gente ahora sí que estaba la balanza inclinada, pero yo creo que estaba inclinada a mi favor. La gente yo creo que nos apoyó a ambos, pero realmente la gente me está aceptando mucho con este nombre nuevo, como lo es Demos 316, apenas dos meses de vida, yo creo que se está convirtiendo en toda una realidad y pues vamos para arriba, para la cima. Vimos a Pierrotito sumamente lastimado, el rostro muy sangrado, en tu rostro también vemos huellas de toda la entrega que tuvieron arriba del cuadrilátero, vemos son los gajes del oficio, pero te vas completamente satisfecho y bueno, pues ahora enfrentar a las grandes estrellas. Muy satisfecho, yo creo que se esperaba esta lucha resia de poder a poder, más que nada yo creo que de eso se trataba, no había técnico en este momento, yo creo que era una lucha resia, seca. Hace muchos años que no había sangre en la arena en México, llegamos a los extremos, la adrenalina, ahora sí que me salió el demonio que llevo dentro, pero yo creo que llegamos al éxtasis y ahí están los resultados, realmente yo soy el ganador y ahora espérenme porque voy a terminar con las grandes estrellas y yo seré el número uno. Ahí está, Demus 3-16, el ganador ahora en las carteras regulares, era una estrella ya de los minis, ahora será por supuesto una estrella de los grandes de esta Sagrada Catedral y miren, ahí está, presumiendo su trofeo, esta gran lucha que ustedes disfrutaron solo por Cadena 3. que empiece el carnaval aquí en la Catedral, porque ha llegado más recargada que nunca el nuevo grupo de la peste negra. El ritmo se hace presente, contagiando de esta manera a todo el público, seguidores de los apestosos, y el primero de nacer su aparición, el morenazo apestoso, negro, chaza, el rey del cochambre, el rey, y no podía faltar, el marruchero, el marruchero, el marruchero, el marruchero, y ya forma parte de esta familia, el perico, los años pasan, y continúa siendo todo una estrella dentro del Consejo Mundial, dando siempre una gran batalla en este escenario ante ustedes el jefe de jefes de la lucha libre mexicana, el maestro, el divino lagunero, Luz Fuente. Luz Fuente. No podía tener mejor pestejo de cumpleaños, que sorprender a todo su público, aquí en la catedral, la juventud se apodera de este escenario, conquistando todo territorio, llega el equilibrista del río, Máscara Dorada. ¡Ah! 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 Porque ha llegado el record de la universidad de los mil por ciento guapos! ¡Ah! 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 A Arena México! A la destructive. La magna función de la lucha libre ha llegado. Y tú puedes ser parte de nuestra historia. Exactamente, puedes ser parte de nuestra historia porque va a ser una función de lujo que no pueden dejar de venir a esta Arena México, señor López Olvera. ¡Ah! Y aquí la quebradora también para rajita de Canela Don Pelino Centella. Y aquí en este momentoon τον híbrido el duelo. Toma y daca, toma, panda, toma, acomódate Que traigo ganas de irse ahí En el ocaso a esa máscara dorada A la modelo, a cinco lados Y aquí vienen las alturas, así se proyecta Vaya duelo, vaya momento Se quita bien esa filomena, el tomo y daca Las pinzas que salen, salen, salen Para máscara dorada Y aquí viene el vuelo Vaya papilla Bueno, el público si no se levanta A tiempo deben de tener mucho cuidado Tremenda la estucadora Sobrevenida la parte de Shocker Y después llega a tratar de salvar a los reyes bucaneros Pero llega y la aplica El nudo lagunero Blue Panther No, no es el nudo lagunero No, no es el nudo este Es un candejo ahí, no todo el candejo Tanto Blue Panther como el mil porciento Mapo Shocker Ya en Soria, así de esta manera se apunta La victoria Tanto Rafita en Maya como el terror chino Dicen señores La primera, 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 primera caída Con todo y el pericostroso El cochambre El cochambre Se está sacando ahí No, no estés haciendo tanta porquería tú Cochambrito porque sí Se han impuesto en esta El chofocles también, hombre Sí, verdad, pero han ganado Estos canigos de los técnicos En esta primera caída En esta bella toma Bella toma y el bello público Que nos acompaña Hermoso público La forra de Tepito Con el chabelote al frente Ahí como siempre Ahí está esta toma espectacular Vamos al recuento de los años Señores, revivimos el momento